Con ese fideo que pusieron espectacular, cantado por palitos y la gran libertad de la margen, hasta se confundió, hasta cantaba y se le erraba la que hacía la mamá, qué lindo, mamá, qué linda palabra, ¿no? Igual le puede decir mamá, vieja, a mí me gusta viejita linda, porque las viejitas nuestras son todas lindas, no hay una fe. Mire, podemos caer en un lugar común, pero es inevitable y además no lo quiero evitar, quiero pasar por el lugar de que las mamá nos pusieron a todos nosotros los que estamos acá en el mundo, papá ayuda, pero mamá, mamá te da la vida, te alimenta, te cuida, te protege, pero lo más importante, te guía en el amor. Nadie te va a dar amor como te lo da tu vieja, nadie. Yo sé que son plomo hay veces, se va una campera, amigo, se va un abrigo, amigo, se va a panuelo, avísame cuando está en algún lado, avísame. Ahora anda todo con los teléfonos y se mandan, mandame un whatsappo, no importa donde esté, pero avísame que llegaste. Yo sé que emploma, mamá emploma, la vieja emploma. También voy a caer en un lugar común. Si te digo que cuando no la tengas más vas a extrañar, se va a abrigo, se va a panuelo, avísame. Mi viejita tiene 85 años, la vuelta de la vida, así que vos la cuidés ahora, ella. Así estamos mucho. Pero yo siempre le pregunto, vieja, vos fuiste feliz, sos feliz. ¿Sabés qué me dijo la otra vez la vieja clavándose una mate en la cocina? Y ella me dijo, sí, amigo, yo soy muy feliz, fui muy feliz junto a tu padre. Y ahora soy feliz mirando esa planta que saca un brote y la ve en el patio de casa. La ve y me dice, esas cosas me hacen feliz. Solamente una madre, solamente una mujer puede decir eso. Yo especialmente en este día le quiero dedicar también felicitaciones y felicidades a la mujer en general. A vos te digo, mujer, mujer nuestra argentina, no importa si sos mamá o no sos mamá. Son mujer y el instinto maternal lo vas a tener siempre. Por eso existen la mamá del corazón, la mamá soltera y tu mamá. Te quiero mucho, viejita. Todos te queremos mucho.